¡Pancho y yo, club! ¡Eh, ey, del videoambulante! ¡DJ! ¡DJ Mercenario! ¡Mercenario! ¡Para la gatita! Dime, ¿quieres que te cante? Solo vine aquí porque quiero conocerle Voy a sonar, por favor no se cante ¡Ese es Pancho y yo, club! Junto al videoambulante Dime, ¿quieres que te cante? Solo vine aquí porque quiero conocerle Voy a sonar, por favor no se cante ¡Ese es Pancho y yo, club! Junto al videoambulante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!